México, maestro Alejandro Armenta Mier, precandidato único a la gobernatura de Puebla por Morena, a la dirección nacional y estatal de Morena, a las organizaciones políticas y sociales de Puebla, a la sociedad poblana. Los tiempos y periodos establecidos para el proceso electoral a efectuarse en el presente año requieren el reconocimiento de una nueva realidad política en el ámbito estatal y nacional. Es así que suscribimos esta declaración como dirigentes de la izquierda poblana, activistas en la defensa de causas justas de la sociedad y líderes de organizaciones sociales con presencia en el Estado de Puebla, consideramos necesario exponer ciertos criterios y definiciones que obligan a la reflexión y a una participación organizada para hacer realidad un programa de gobierno progresista que involucre a todos los poblanos. La mayoría de nosotros hemos participado en el movimiento político y social con una visión del presente y futuro, sin olvidarse del pasado, pues la memoria histórica es esencial en la construcción de alternativas posibles. Ser parte de las tareas y acciones democráticas desde la izquierda, algunos con experiencia de más de 40 años en organizaciones y partidos. Es importante que fortalezcamos y consolidemos el segundo piso o paso del trabajo realizado por el gobierno emanado de la coalición, juntos haremos la historia, y evitar el regreso del neoliberalismo corrupto, rapaz y depredador. De manera decidida y contundente, en su momento, integramos en 1988 el Frente Democrático Nacional para combatir al salinismo fraudulento y entrevista. Después, desde diversas trincheras denunciamos los agravios y combatimos el fraude electoral perpetrado por el PRIAN en contra del pueblo de México en el 2006 y la imposición de la oligarquía en el 2012. La organización por la recuperación de la soberanía y la defensa de la patria y la recuperación de la integridad nacional se expresa plenamente en el movimiento de regeneración nacional y en el 2018 fuimos y seguimos siendo actores reales para hacer posible el cambio del estado de Puebla. Con actitud y decisión aportamos todo para hacer posible el triunfo de la izquierda y sus alianzas con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república. Y en Puebla dimos la batalla contra el fraude electoral del moreno vallismo y el PRIAN que culminó con el triunfo de Miguel Barbosa Huerta en la gobernatura de Puebla. Hoy nos manifestamos en la presente coyuntura con el fortalecimiento de los logros del gobierno federal en lo referente a la política social, la política económica y las reformas constitucionales impulsadas en el actual periodo, resistiendo los embates de la derecha golpista, del PRIAN y los poderes tácticos que representan intereses ajenos y atentan contra la soberanía nacional y el interés nacional. En este contexto, el proceso reciente de carácter interno de consulta parece decidir al coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla, siempre nos manifestamos de manera categórica en favor del compañero Alejandro Armenta Mier, quien fue ratificado por la Dirección Nacional de Morena y los partidos aliados. Nuestro coordinador general en Puebla, Alejandro Armenta, inició desde el pasado lunes del 5 de diciembre del 2023 su recorrido por todo el Estado, de tal manera que consideramos de suma importancia su llamado a la unidad. Por tal motivo, vamos juntos a consolidar el cance y el triunfo evidente de nuestra compañera Claudia Seymann a la Presidencia de la República y al mismo tiempo de nuestro compañero Alejandro Armenta a la Gobernatura de Puebla. Por lo que reiteramos, consideramos de gran trascendencia el llamado a la unidad, pero con valores y conceptos, con humildad, pero también con propuestas y compromiso con el pueblo. Y en ese sentido, es válido proponer e impulsar candidaturas con trayectoria, honestidad y definición comunista. Esto debe darse en las diputaciones federales y estatales, pero también en las 217 presidencias municipales, porque estamos en la vía democrática y electoral. Dejo por cuidar con lo establecido en el marco constitucional. Proponemos, proponer no implica imponer o sustentarse a los intereses personales o de grupos de interés estatales, regionales o casi miles municipales. Puede ser el ejemplo para el movimiento con representantes ciudadanos y mujeres, hombres, que sobre todo sean honorables y capaces con experiencia y compromiso, sin importar edad, nivel económico o social. Las propuestas de la izquierda deben ser representativas e incluyentes, pero también estas deben ser una regla para todos. Así es que es importante rebasar las prácticas patrimonialistas y excluyentes. En ese contexto, los retos son de gran envergadura. Esto implica construir y ser parte de la gran estructura necesaria para alcanzar una gran mayoría en los municipios, congresos. Hoy tenemos solamente 43 municipios gobernados por Morena. El contexto político electoral nos dice que Morena y los partidos aliados nacionales y estatales deben de reconocer la pluralidad y la diversidad, sin perder la identidad y los objetivos. Obtener más de 2 millones de votos debe sustentarse en la suma y la multiplicación, gobernando conciencia y lealtad a un proyecto progresista y democrático, a favor de Puebla y los poblanos. Todos de la mano, en todo lugar, región, municipio o ciudad. Un triunfo es obtener de la mano de nuestra gente. El no responder al interés ciudadano y la falta de propuestas de políticas públicas congruentes con la necesidad del Estado o al margen del proyecto de la 4T, los afectará en las urnas. Es por eso que consideramos importante la inclusión de todas las fuerzas progresistas y de izquierda para dar el golpe de timón a la derecha y sus forifeos. En relación a los foros a los que ha convocado nuestro precandidato único Alejandro Alventa, se antoja imprescindible oír a las bases y fuerzas de izquierda para realizar un proyecto de gobierno que parta de la realidad que viven los poblanos, dando prioridad a los rezagos sociales y a los pueblos olvidados por décadas. Puebla se ubica en el lugar 23 a nivel nacional en desarrollo humano, PNUD, y es necesario impulsar pymes, la seguridad pública y la reforma judicial que haga más efectiva el acceso de justicia al bienestar y al ingreso digno para todos como prioridad para toda la sociedad poblana y mexicana. Siempre nos sumaremos como hemos hecho y muchas veces con la corriente para hacer frente a la derecha del PRIAN. Vamos a dar continuidad al segundo piso de la 4T con cambios reales y profundos. Por lo anteriormente mencionado, manifestamos lo siguiente. Uno, reconocimiento del trabajo de las y los compañeros de izquierda que siguen transformando el país y al Estado de Puebla. Segundo, no a la confrontación. Trabajar en unidad, como lo ha dicho nuestra coordinadora nacional Claudia Zeyman y nuestra coordinadora estatal Alejandro Alventa. Tres, respeto a las decisiones nacionales en busca de la unificación del proyecto. Cuatro, no a los golpes internos, que lo único que facilitan es el regreso de la derecha. Cinco, una actividad de cooperación estrecha de la izquierda poblana con el precandidato único de Morena Alejandro Almenta. Hasta la victoria siempre. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva Morena! ¡Viva nuestra candidata Claudia Zeyman a la presidencia de la República! ¡Viva Alejandro Almenta! ¡Viva Puebla! ¡Viva Los Poblanos! ¡Viva México! ¡Viva! Le damos las palabras al compañero Roberto Amaya. Adelante compañero, por favor.